Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta Sueñolar con los auspicios de Bambi Pinturas, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, Singel Sociedad Anónima, Casa Imperial, Home Propiedades, Galano Muebles, ISEF, Cooperativa Paí García, Anglo English, AGS, Artes Gráficas Solano, SRL. Porque es un amor especial, un amor de predilección, su mirada es tan paternal, tan gozoso al verlos crecer. Como quiera abrazar, el alma de cada uno ya, como quiera cada joven alcanzar. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Digo al Cristo que pide hoy, dejen que ellos vengan a mí. Entre ellos Él quiere estar, muy a gusto se siente aquí. Y yo estoy también por ahí, a su encuentro me asomo feliz. Y por los jóvenes son mi lugar. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenas tardes, jóvenes para los jóvenes. Estamos abriendo ya en este día tan especial, Día de la Amistad. Y hemos compartido recién con este grupo maravilloso, el grupo Najiel. Entonces, que estuvieron con nosotros compartiendo de un grupo parroquial, Santo Domingo Sabio, que vinieron hasta aquí de la capilla Caacupemí. Pero hoy, queridos televidentes, queridos jóvenes, querida familia, hoy es el Día Mundial de la Amistad. Y estamos nosotros, nada más y nada menos que con el doctor Bracho, justamente el que ha comenzado con esta cruzada mundial de la amistad. Desde el Paraguay, imagínense. Entonces, queridos jóvenes, queridas familias, hoy una cosa maravillosa porque tenemos aquí con nosotros. Queremos también transmitirle lo que él, el que ha iniciado esta cruzada mundial de la amistad, nos quiere decir aún en vida. Es una reliquia maravillosa que tenemos aquí. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por su presencia aquí en medio de nosotros, compartiendo este domingo maravilloso, el Día de la Amistad. También le tenemos aquí, a quien están viendo aquí en la pantalla, es la nieta ya del doctor Bracho, Ana Bracho. Entonces, está aquí en medio de nosotros. Una de mis 27 nietas. Una de sus 27. Entonces, bienvenido, doctor Bracho. Gracias por su presencia aquí. Después tenemos los jóvenes que, como siempre, tenemos nuestros invitados, ¿verdad?, que nos ayudan, sobre todo, a hacer las reflexiones pertinentes con respecto a nuestro tema. Entonces, le tenemos aquí a Soledad y a Carlos. Hola, ¿qué tal? Me llamo María Soledad Romero. Tengo 20 años y soy artista plástica. Muy bien, muchas gracias, Soledad. Y a Carlitos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Especialmente, quiero darle una bienvenida al señor Artemio Bracho. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y un gusto estar en el programa. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, si vamos a arrancar ya rápidamente este momento de nuestro debate, donde queremos, sobre todo, dar a conocer y presentar, entonces, las preguntas de nuestros jóvenes. Entonces, dejo el micrófono en manos de ustedes. Podemos comenzar por aquí. Carlitos. Mi pregunta para ustedes, señor Bracho, es la siguiente. ¿Cómo es que surgió la idea de crear el Día de la Amistad, la cruzada de la amistad? Y, bueno, yo tengo que comentarles que yo soy médico. Y me recibí el mismo día con mi novia, que también es médica. Y entonces, nosotros estábamos empezando a trabajar, pero gratuitamente, en el Hospital de Clínicas. Y un día que salimos, vinimos de ahí del Hospital de Clínicas, bajamos a ir por la calle Brasil, en el casi... ¿Manuel Domínguez? Casi Manuel Domínguez, en realidad. Lo veo al doctor Claudio Prieto ingresar en una oficina. En la oficina del Departamento Médico del Instituto de Provisión Social. Y entonces le digo yo a mi novia, le digo, lo veo al doctor Claudio Prieto. Yo lo conozco a este señor, voy a hablarle un poco. Entonces, buenos días, doctor Claudio Prieto. Vengo a saludarle y a comunicarle que soy flamante médico. Y tengo enorme deseo de trabajar, doctor. Y me dice él, se animaría a ir al norte, doctor Bracho. ¿A dónde me quiere mandar, doctor? A Puerto Casado. ¿Y cuánto me va a pagar, doctor? Dos mil ochocientos varanienes. Con ese suelo yo me voy a cualquier parte, doctor. Era mucho en ese tiempo. Sí, era una buena cantidad. Y entonces le digo, tengo otro problema, doctor. Tengo a mi novia que se recibió conmigo y tengo enorme deseo de casarme. Una gran amiga. Y entonces me dice el doctor Prieto. No hay ningún problema, doctor Bracho. En un mes te la mando como pediatra a tu hospital. A la cuenta. Ah, hay tereín de barro. Me resolvió todo mi problema el doctor Claudio Prieto. Cómo no lo voy a recordar a este gran señor. Una eminencia. Y bueno, empezamos entonces. Yo la semana siguiente me iba volando a Puerto Casado. En el avión de previsión social. Llegué allá, me hice cargo del hospital. Y después de un mes, en realidad se fue llegando mi novia. Llegó y se fue con su madre, ella. Y entonces preparamos nuestro casorio. Que se realizó el 19 de julio. Ah, 19. Pasado mañana 65 años. Sí, sí. 65 años de matrimonio. Bueno, y bueno. Vamos, vamos a ver, doctor Bracho. Y nos casamos ahí en Puerto Casado. La iglesia ahí. La iglesia, el padre precioso. ¿Cuál es precioso? Salenciano. Mira qué interesante. Sí, el padre precioso. Y bueno, nos casamos allí y nos quedamos. Y inclusive nos regalamos para ir de luna de miel a un obraje en el kilómetro 83 sobre la vía férrea, la vía férrea que conducía a Mariscal Estigarriga a llevar a los soldados que iban para la pelea del Chaco, de la guerra del Chaco. Ah, ya. Histórico. Sí. Y entonces nos fuimos, estuvimos ahí, el señor Pastor Zavala nos recibe en el kilómetro 83 y no atendió a cuerpo de rey el señor Zavala. Y la novedad fue que al día siguiente nos encontramos la novedad de que un tibre había venido por la noche y se comió uno de los terneros del corral. Uy, 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 con miedo. Imagínese, por aquel entonces ir por el Chaco. Y bueno, estuvimos nosotros tres días allí, volvimos después. Después empezamos a trabajar y preparamos nuestro casamiento. En realidad nos casamos y quedamos a vivir cinco años en Puerto Casado. Yo tuve la inmensa suerte de inaugurar el hospital, es decir, las casas para los funcionarios del hospital de Puerto Casado, que son empleados del Instituto de Provisión Social, y para acá uno de ellos estaba construyendo una casa, y también para el director, una casa iba a ser para mí. Terminamos la casa y le invitamos al director general de Provisión Social, el doctor Zacarías Arza, y se fue el doctor Zacarías Arza a inaugurar el hospital. Sí. Por eso yo, hasta esa suerte yo tuve de inaugurar un hospital que estaba mimando, ¿verdad? Qué buena memoria que tiene el doctor, ¿eh? Le mandó a Paitén, hasta los nombres y apellidos. Y dígame, la pregunta ahí de Carlitos es verdaderamente, ¿y cómo comenzó esta idea de la amistad, sobre todo? Porque decimos que en Puerto Pinasco dice que usted comenzó eso. Esto ya comenzó. Bueno, nosotros tuvimos cinco años en Puerto Casado, y después de un día me comunican que tengo que volver a la institución de Provisión Social en Asunción, porque surgió un médico que era político y era colorado, dice, yo no estaba afiliado. Y entonces, él se quiso ir allá y se fue. Le entregué yo el hospital y yo me vine a trabajar en Asunción. Y estando en Asunción, viene el doctor Ricardo Zacarías, que era director del hospital de Puerto Pinasco, y viene y me visita y me dice, mira, doctor Racho, vengo a pedirte un favor, me dice, quiero que te hagas cargo del hospital de Puerto Pinasco, no te vas a arrepentir, me dice, un hermoso local, una hermosa localidad, y vas a sentirte muy bien allí, me dijo el doctor Zacarías. Y bueno, le dije, le hablé a mi señora y nos preparamos de vuelta y volvimos a Puerto Pinasco. Y allí estuvimos trabajando siete años. Y fue una cosa muy linda como ocurrió, como casualmente, como ocurre con las grandes cosas de la vida, casualmente se me ofreció esa oportunidad. Yo me iba caminando por una de las calles de Puerto Pinasco el día 19 de julio, día del árbol, y se me presenta un hombre que viene de la fábrica y dice, yo soy enviado por el sindicato de obreros de la fábrica. Y vengo a invitarlo para que pueda acompañarnos un poco a clausurar la Semana del Árbol en el Club Social, y para que pueda decir unas palabras sobre eso. Y bueno, eran las cuatro de la tarde y para las siete comenzaba el acto. Me fui y me encontré ante numerosa gente. Le hablé sobre el árbol y eso me sirvió de motivo de inspiración. Al día siguiente, 20 de junio, estando ya en el hospital, luego de terminar mis numerosos quehaceres, de atender a los enfermos internados, y de atender la consulta médica, que no bajaba de 80 por día, era una cosa tremenda, era el trabajo ahí. Entonces Financo tenía 2.000 obreros en la fábrica. Y entonces estuve trabajando así intensamente y luego me quedé solo completamente en mi consultorio. Y en un momento me puse a rememorar lo acontecido la noche anterior en el Club Social. Y me dije a mí mismo, qué hermoso es el gesto del hombre de haber creado este día del árbol. Y usted sabe que en ese mismo instante se me vino a la mente y me dije, y la amistad, cómo puede ser que la amistad no tenga su día. Me pareció una idea realmente extraordinaria. Entonces salí de mi oficina y me la encontré a mi señora que trabajaba conmigo en el hospital. Y le comuniqué la idea que se me había ocurrido. Y naturalmente ni te doy un abrazo. Tu mejor amiga. Bueno, qué maravilloso. Doctor Bracho, entonces esto que nos está comentando y nos está diciendo cómo verdaderamente nace este día de la amistad. Imagínense, dice que así me dio a la casualidad, ¿verdad? Pero que él va descubriendo después de este discurso que él hace y cómo va pensando. Y de ahí le surge la idea de celebrar el día de la amistad. Bueno, vamos primero a un corte y después vamos a seguir conversando más con el Doctor Bracho sobre este día maravilloso. Y felicidades también a todos nuestros amigos. Volvemos con Jóvenes para los Jóvenes. Si queremos en este bloque sobre todo saludar a todos nuestros amigos. Muchas, muchas felicidades a todos nuestros amigos. Y verdaderamente después vamos a seguir hablando aquí con el Doctor Bracho que nos va a decir qué significa esta amistad y cómo surge esta cruzada maravillosa que hoy en día es mundial, como sabemos. Nace entonces nada más y nada menos que de Puerto Pinasco con un hombre paraguayo a quien lo tenemos vivo aún y con quien compartimos su propia vida y su propia experiencia. Además de saludar a nuestros amigos, les queremos decir que en el momento del apostolado también estuvimos compartiendo con otros amigos y esta vez fuimos hasta Luque. Y estuvimos ahí con las cámaras de Jóvenes para los Jóvenes para compartir las actividades que ellos realizan en una comunidad de Luque. La Capilla Inmaculada Concepción se llama. Entonces vamos a ese material y después volvemos con el Doctor Bracho. Buenas tardes, nosotros somos los jóvenes de la Capilla Inmaculada Concepción y estamos hermoseando nuestra capilla. Estamos haciendo la parte de jardinería, estamos cambiando las plantas viejas, estamos sacando y poniendo rosas. Venimos haciendo así entre semana o fin de semana o cuando tenemos nuestro encuentro. Demostrarle a nuestro Señor que podemos hacer algo lindo por Él. El encuentro se debe hacer así, ayudar y luego compartir la palabra de Dios. Y le invitamos a los jóvenes si se quieren acercar para socializar en realidad, para tomarse un día y escuchar la palabra de Dios también. Y le invitamos si se quieren acercar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agradecemos a este maravilloso grupo de Luque Inmaculada Concepción que nos han enviado entonces este material, este trabajo que ellos están haciendo en su comunidad. alentamos también a otros jóvenes de otras comunidades aquí de alrededores y del interior también, ¿por qué no? Y seguimos con nuestro debate. Aquí entonces vamos a escuchar en este momento la pregunta que nos va a hacer justamente la nieta, que es Ana Bracho, a su propio abuelo. Entonces, Anita. Bueno, buenas tardes a todos, gracias Padre por la invitación y ahora le voy a hacer una pregunta a Abuelo. Abuelo, para vos, ¿qué es la amistad? La amistad es el único sentimiento que une de verdad a las personas por encima de las diferencias políticas, raciales o religiosas. Ahí está todo dicho. Es el único sentimiento capaz de unir por encima de las diferencias políticas, religiosas o raciales. Y acá en el Paraguay, como somos los políticos sobre todo, los políticos se dividen tremendamente, se atacan ferozmente. Una cosa muy seria. Por eso que es importante la amistad. ¿Y qué sería este mundo al final de cuentas sin la amistad? Por favor, no se puede uno imaginar qué sería. Por eso el Señor Jesús les llamó a sus discípulos, amigos. ¿Qué les parece cómo les llamó el Señor Jesús? Es tan importante y hermoso eso. Aquí entonces escuchemos aquí Soledad, entonces, que tiene también su pregunta, doctor Bracho. ¿Qué tal, señor Bracho? Y buenas tardes a todos. Mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Usted opina que puede haber amistad entre padres e hijos? No solo que pueda haber, sino que tiene que haber amistad entre padres e hijos. Absolutamente indispensable esa amistad auténtica, verdadera, genuina, tiene que haber entre el padre y el hijo, porque el padre es el que lo va a conducir a ese hijo por el camino de la vida. Nada menos. Así que debe haber siempre. Naturalmente que ocurren cosas difíciles de explicar que ocurre distanciamiento, se diría, entre padre e hijo, pero son casualidades. Claro, o sea que hay que seguir luchando. Bueno, hay otra pregunta entonces, Carlitos, sí. Mi pregunta sería, a mí desde mi infancia, desde que yo era muy chico, siempre se me inculcó de que Jesús es el verdadero amigo, el que nunca falla, el que siempre está. Y usted comparte la misma idea, y cómo los jóvenes de hoy en día podemos entender eso, porque muchos jóvenes no pueden entender, o nos cuesta entender eso. Cómo podemos entender que Jesús realmente es el verdadero amigo, el que nunca falla, el que siempre está. Y bueno, realmente yo creo que la amistad se impone entre los jóvenes. Vos decías, ¿cómo era tu pregunta? Como Jesús, verdaderamente, puede entrar entre los jóvenes como ese verdadero amigo. ¿Qué hacer para que ellos lo sientan? Dice, a Jesús como verdadero amigo. Y yo creo que el Señor Jesús es el que llega más fácilmente en el campo juvenil, sobre todo. Actualmente se nota cuánta gente joven va detrás de Jesús. Es una cosa muy importante y hermosa. Hay una esperanza de eso para la humanidad. Es importante eso. Claro, o sea, desde el aspecto religioso entonces. Bueno, seguimos reflexionando entonces aquí con el Dr. Bracho en este día maravilloso del Día de la Amistad. Le agradecemos este gran privilegio que el Dr. Bracho nos da a nosotros, jóvenes para los jóvenes. Aquí se dan cuenta que está haciendo mucho frío, pero sin embargo el Dr. Bracho aquí como un quebracho, digamos así, presente. Pero todo él nos decía, por los jóvenes soy capaz de hacer todo, porque él quiere manifestar y transmitir esta amistad también. Y no solamente una amistad humana como él nos estaba definiendo recién, sino que esa amistad que nos lleva a Dios, que nos lleva a Jesús. Jesús es el amigo que nunca falla. Entonces todos juntos decimos, jóvenes para los jóvenes en familia. A ver, jóvenes para los jóvenes en familia. Si yo te pudiera mostrar la parroquia de mi ciudad, tú te darás cuenta que San Juan Bosco vive en él. Si yo te pudiera mostrar la parroquia de mi ciudad, tú te darás cuenta que los jóvenes viven en él. San Domingo sabio, modelo de amor. San Domingo sabio, eres santuario de amor. San Domingo sabio, modelo de amor. Nuestro santo, toda su vida entera, a Dios quiso entregar. Contiendo solo el lema, morir antes que pecar. Por eso yo te digo, escucha esta canción. Si quieres tú ser santo, con toda la devoción. Ponte tú una meta, para pasarla bien. Haciendo bien las cosas que tenemos que hacer. San Domingo sabio, nada puede fallar. Te lo dice el Mister X, con la piel y nada más. San Domingo sabio, modelo de amor. San Domingo sabio, eres santuario de amor. San Domingo sabio, para el mundo. San Domingo sabio, para los jóvenes en familia, en este domingo maravilloso del Día de la Amistad. Y acabamos de escuchar la cumbia dominguera, con este grupo Najiel, que vinieron exclusivamente aquí hasta la Expo, para darnos a conocer primero, o darse a conocer al grupo, verdad, al grupo Najiel. Un grupo que está prestando su apostolado a través del canto, a través de las canciones y de las animaciones musicales. Muchísimas gracias, porque nos avisan, nos dicen y quieren participar con nosotros en Jóvenes para los Jóvenes. Pero seguimos nosotros con nuestro debate, aquí con el doctor Bracho. Ya hemos dado el saludo especial a todos nuestros amigos, pero este privilegio que tenemos hoy en Jóvenes para los Jóvenes, con la presencia del doctor Bracho, es magnífico para todos nosotros. Entonces, vamos a seguir con nuestras preguntas. Y por favor, Soledad, alguna preguntita que querés hacer al doctor Bracho. Sí, doctor, ¿cuál es la experiencia que a usted más le marcó hasta ahora? Muchas gracias por ser elegido de darme esta oportunidad, porque quiero tanto comentarles lo que me ocurrió un día 7 de julio del año 64. Y ocurrió que a las 7 de la mañana pasaba por ahí el barco de carrera, la Anita Varte, y dejó las correspondencias. Y el director del correo me envía a mí, me envía a mí inmediatamente la correspondencia que había recibido de los Estados Unidos de Norteamérica, una correspondencia de suprema importancia. Y las grandes casualidades de la vida, digo yo, Dios parece que me guía y me fortalece. Imagínense, el día anterior había llegado a Pinasco el cañonero Humaitá, que se iba para, hasta el Brasil tenía que ir para unos arreglos especiales en el Brasil. Y no pudo pasar el finasco, se quedó araba un finasco. ¿Y por qué tanta importancia? Porque dentro de esa embarcación se encontraba el teniente... ¿Cómo se llama? Teniente... Paraguayo, o brasilero. Carlos... ¿Cómo se llama? El presidente que fue de prohibición social por mucho tiempo. Ah, ya, paraguayo entonces. Sí, claro. Y bueno, y entonces yo abro la carta que me envió del correo, y era una carta que venía en inglés. Y en la embarcación del cañonero se encontraba un teniente Cubas, teniente Cubas, el hijo del doctor Cubas, que era director general de previsión social. Y entonces él hizo la traducción de la carta, y se quedó sorprendido. La carta era del general Dick Eisenhower, héroe de la Segunda Guerra Mundial y expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Va este covio? Espectacular. Fue una carta que me escribía en Puerto Pinasco. Y él hizo la traducción. Y ustedes no van a creer que a las nueve y media se fue llegando el doctor Emilio Cubas a Puerto Pinasco para verlo a su hijo que estaba embarcado en el cañonero Humaitá. Saludos de cariño del doctor Cubas para su hijo. Y al llegar él le dice, papá, mira por las cartas que recibió el doctor Bracho, que viene de los Estados Unidos, del general Dick Eisenhower. Bueno, se quedó sorprendido el doctor. Se quedó sorprendido. Se notaba en él. Y me dice el doctor Bracho, si vos querés yo iría a venir a pasar contigo acá el día de la mitad, en Puerto Pinasco, el 30, o de lo contrario, te voy a hacer una audición de gala por Radio Nacional del Paraguay donde yo voy a hacer el discurso principal. para este código y le digo yo, doctor, por favor, esa audición por Radio Nacional para que el pueblo de Paraguay conozca lo que es la cruzada mundial de la amistad. Y quedamos así y efectivamente él haría después un maravilloso programa y un discurso que es conmovedor, extraordinario, maravilloso, científico, diríamos, del doctor Emilio Cubas. Y fue una cosa muy linda. Bueno. Después, ustedes saben que ese mismo día, a las 11 de la mañana, me viene un aviso de la radio de la compañía de Pinasco, donde me dicen que hay un mensaje para mí del Ministerio de Educación. Y el Ministro de Educación me comunica que la semana de la mitad ha sido incorporado al calendario estudiantil de toda la República del Paraguay. ¡Qué maravilloso! Imagínense, qué tres cosas tan extraordinarias, maravillosas ocurridas en un día, en medio día. Y por eso yo no puedo olvidar del 7 de julio del 64. Fue un día maravilloso. Bueno, realmente maravillosa la historia aquí que nos está contando cómo nació, cómo surge este Día de la Amistad y la cuna es Puerto Pinasco con el gran ideólogo, digamos, de este día, de esta cruzada de la amistad que es el doctor Bracho. Y sobre todo porque hoy, en este Día, Jóvenes para los Jóvenes, este programa nuestro, juvenil, tiene la presencia y el privilegio de contar con él, aquí en este lugar tan importante también que es la ETA. Bueno, queridos jóvenes, vamos a seguir escuchando otras preguntas. Carlitos, entonces. ¿Qué mensaje usted le podría dar a la juventud hoy en día en cuanto a la amistad? Cómo ser amigos, dicen los jóvenes. ¿Qué mensaje le daría a usted a nuestros jóvenes? Porque casi estamos en la juventud, no hay nada, o sea. Cómo querría que toda la juventud me ayudara a hacer triunfar la amistad en el mundo y en el Paraguay sobre todo. Y yo, por ejemplo, no puedo conseguir que todos los canales de televisión y todas las radios y todos los periódicos estén recordando que estamos viviendo en el mes de la amistad, posteriormente en la semana de la amistad y posteriormente en la semana de la amistad tiene su día de la amistad y su día de la amistad tiene su hora de la amistad. A las 12 horas en punto del 30 de julio en el oratorio nos reunimos esperando la hora de la amistad y viene la hora de la amistad y se escuchan las campanadas de la iglesia, la sirena de los barcos, la sirena de los equipos de bomberos voluntarios, globos multicolores que cubren el cielo. Ha llegado la hora de la amistad, la hora suprema de la amistad de confundirse en un estrecho y emocionado abrazo entre todos los compatriotas y donde hay que conseguir a todas cosas la reconciliación de la familia paraguaya que hace tanta falta. Y eso solamente los jóvenes, ¿verdad? Solamente los jóvenes que tenemos que dar ese paso. Así queremos que se celebre y por eso que quiero tanto la... Y los jóvenes me pueden conseguir eso, que los medios estén recordando esa... Claro, o sea, se llama Telefónica hoy en día, WhatsApp, etc. Bueno, vamos a ir al corte en Jóvenes para los Jóvenes y este pedido me parece que es muy interesante y transmitir. Y nosotros lo hacemos por lo menos a través de nuestro programa, ya que él está pidiendo a los jóvenes que hagamos esa difusión, ¿verdad? de lo que significa la amistad. Pero no solamente la difusión en cuanto lo hacemos conocer, sino que sobre todo lo vivimos. Y como lo dijo, claro... La juventud es la que puede imponerse y conseguir esto, ¿eh? Sí, bastante cierto. Vamos entonces al corte y volvemos después enseguida con este día maravilloso del día de la amistad con el Dr. Bracho. Aquí tenemos este hermosísimo grupo que viene, ¿de dónde están viniendo ustedes? Fernando de la Mora de la Capilla y Cacupemí. Cacupemí, entonces, Domingo Sabio. Vamos a escuchar rápidamente los nombres, por favor, preséntense. Me llamo Carlos Cobar. Luis. Matías Vega. Matías, y aquí el otro. Ezequiel. Bueno, muy bien, entonces, estos jóvenes que están así compartiendo con nosotros, siempre seguimos invitando a otros jóvenes de otras capillas, de otras comunidades, de otras parroquias, diócesis. Hoy también aquí en este hermosísimo programa Jóvenes para los Jóvenes que le estamos ofreciendo desde la Expo estamos todos nosotros, ¿eh? Entonces, muchísimas gracias por la presencia. Que verdaderamente Dios les bendiga y sigan con este apostolado. ¿Quién de ustedes quiere presentar así rápidamente el grupo? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo con este grupo? ¿Cómo se llama primero? Bueno, nosotros somos el grupo Najiel. Mirando la cámara, eso era. Grupo Najiel. Grupo Najiel somos, ¿qué significa? Herencia de Dios. Es lo que nosotros queremos entregar, ¿verdad? Como herencia a los demás jóvenes. Es la música, es la forma de alabanza a Dios con lo alegre, con lo movido, con la fuerza que tiene la música. ¿Qué música nos presentaron ustedes aquí? La primera música fue Creemos en el Dios, que creo que es el himno de todo el programa B.I. Y la segunda música se llama Cumbia Dominguera, que es especial por la parroquia Domingo Sabio. Fue escrita por un compañero llamado Gustavo Candia. ¿Y hace cuánto tiempo que ustedes están trabajando con este apostolado como grupo juvenil? Comenzamos hace cuatro años ya lo que es el grupo Najiel en sí, pero ya mucho más atrás veníamos con el tema de campamentos, retiros, donde se formó verdaderamente el grupo. ¿Ustedes están solamente en su comunidad o también prestan otros servicios a otros jóvenes, a otras parroquias? No, prestamos servicios a otros jóvenes donde nos llamen, vamos a llevar lo que es la música para la hora de Dios. Bueno, entonces ahí vamos a pedir ahí a la producción si nos pone después abajo cómo hacer el contacto con ustedes, con este grupo Najiel para que verdaderamente sigan dando este apostolado maravilloso. Nosotros les agradecemos aquí a todos los integrantes que vinieron a alegrarnos y sobre todo a reflexionar, a hacer este camino siempre hacia Dios a través de la música. Ahora yo les invito a todos ustedes que digan conmigo Jóvenes para los Jóvenes en Familia. A ver si decimos todos juntos, ustedes también, uno, dos y tres. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos volviendo y agradeciendo principalmente a estos jóvenes que vinieron desde la parroquia Santo Domingo Sabio. Maravilloso el grupo Najiel con estas canciones también que nos han ofrecido. Y antes de concluir también vamos a los reporteros nuestros que estuvieron por la Expo justamente haciendo algunas preguntitas sobre el Día de la Amistad. Vamos a escucharles a ellos. Así es, padre. Gracias. Estamos aquí con el señor Carlos Américo Recalde. ¿Qué es la amistad para usted? Para mí la amistad es un vínculo que une a los hombres, a la humanidad para mantener la paz, para que no haya guerra, para que no haya discordia. Precisamente desde el año 1958 en el mes de julio el doctor Ramón Artemio Bracho convocó a los fundadores Kurt Singer, Víctor Alfonson Rolón y otras personas y fueron y convocaron al pueblo de Puerto Esminaco en la pista popular donde fue a leer el acta de fundación del día de la semana de la mitad en aquel tiempo luego vino con la nominación de Cruzada Mundial de la mitad y llevó 50 años de lucha para que se logre el reconocimiento del día de la ciudad de la mitad en la organización de las Naciones Unidas a través del presidente en aquel entonces de Fernando Lugo. Eso hace tres años más o menos. Mediante el doctor Ramón Artemio Bracho y inclusive varios países han nominado para que él obtenga el premio Nobel de la paz pero no le llegó hasta este momento. Bueno, gracias señor por su participación. A usted señorita. Sí, hijo padre, estamos acá directo de la Expo y estamos acá con tu nombre. Grisel. Con Grisel. ¿Cuántos años tenés? 14. Tienes 14 años, ¿de dónde sos? De... Jembo. Ah, bueno, acá Grisel nos va a decir qué es para vos la amistad. Es como si fuera tu segunda... Una hermana para ser. Para ser una hermana le confía todo lo que tú se cree, tú y esas cosas. Ah, buenísimo. La amistad, entonces es una hermandad. Y tenés muchas amigas, ¿verdad? Sí. Ale, muchísimas gracias y seguimos con el programa. ¿Cuál es la Expo? ¿Tu nombre? Cecilia Cano. Sí, estimada como Cecilia. Bueno, te voy a hacer una pregunta acerca de la amistad. ¿Para vos qué significa la amistad? Para mí la amistad es compartir con otras personas. Aquellas personas que te conocen y que te valoran mucho al igual que vos valoras a esas personas. Si una persona de verdad quiere conocer o tener verdaderos amigos, los busca. Y si es que quiere otros, se queda con eso. Yo creo que sí. Seguimos contigo, padre. Y ahora estamos concluyendo con nuestro programa. Queremos despedirnos de nuestros invitados especiales. En primer lugar, lo tenemos aquí al doctor Bracho, a quien vamos a escuchar. Entonces, una despedida, doctor Bracho. Muchísimas gracias por su presencia. ¿Qué nos dice? En su dignísima persona, padre, yo presento mi agradecimiento a esta hermosa juventud. siempre tiene para mí un atractivo muy especial y me da fortaleza encontrarme alrededor de gente joven. Y tengo una esperanza tan grande en que la juventud de nuestra patria consiga que este país nuestro pueda mejorar un poco, porque ocurren tantas cosas desagradables en nuestro país. y tenemos que tratar de evitar a toda costa que sigan ocurriendo esas cosas. Y la juventud es la única juventud tan hermosa que puede conseguir con seguridad esos fines. Por eso, mi agradecimiento, padre, en su persona, a toda esta gente linda que nos ha acompañado acá. Muchas gracias. Yo le agradezco sinceramente, doctor Bracho, esta presencia maravillosa y este privilegio que nos da a nosotros jóvenes para los jóvenes en este programa que estamos naciendo, pero que me parece que es muy importante para que, lo que usted decía, nuestro objetivo también es eso, que los jóvenes asuman, pero con responsabilidad, lo que significa el Día de la Amistad. Nosotros vamos a escuchar justamente a unos jóvenes que rezan a través de la música el Espíritu de Dios. Es una canción que vamos a escuchar. Es la última canción ya aquí en nuestro programa y con eso nosotros nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias Anita, muchísimas gracias Soledad, muchísimas gracias Carlitos. Últimas palabritas de ustedes. Una última palabra antes de despedirnos. Mis agradecimientos, muchas gracias al señor Bracho por haber compartido con nosotros en nombre de todos los jóvenes y quiero proponer un fuerte aplauso para el señor Bracho. Muy bien, muchas gracias. Sí, sí, realmente. Anita. Nada más que agradecer por la invitación. Siempre estamos para compartir con los demás, siempre con la abuela en la mesa estamos así diciendo, hablando, debatiendo la realidad y todo eso y nada más que gracias por dejarnos compartir con ustedes lo que es. Y soledad entonces también. Lo único que me resta agregar es que fue un honor haberle tenido aquí el doctor Bracho. Nada más. Muy bien, y a todos nuestros oyentes y televidentes y jóvenes, familia, le agradecemos sinceramente, pero principalmente porque nos han acompañado en este programa y porque nosotros pudimos tenerle aquí al doctor Bracho. Y vamos entonces con la canción El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ya va a venir Volte listo para poder recibir El amor de Cristo entero sobre ti Es el Espíritu de Dios que viene al fin Cierra los ojos y vas a sentir Que el Espíritu Santo viene a ti Que es Dios mismo el que te va a bendecir Es el Espíritu de Dios que viene al fin Cierra ya las manos y ponte a rezar que hay barreras que no puedan atacar Si tú tienes fe Sin duda lo conseguirás Que el Espíritu de Dios te ungirá Cierra los ojos y vas a sentir Que el Espíritu Santo viene a ti Es Dios mismo el que te va a bendecir Es el Espíritu de Dios que viene al fin y vas a sentir ¡Suscríbete! 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 los ojos y vas a sentir que el Espíritu Santo viene aquí, es el sismo el que te va a condensir, es el Espíritu de Dios que viene al fin, es el Espíritu de Dios que viene al fin, es el Espíritu de Dios que viene al fin. Salé Cienito, Singel Sociedad Anónima, Casa Imperial, Home Propiedades, Galano Muebles, Alianza Editorial, ISEF, Cooperativa Paí García, Anglo English, AGS, Artes Gráficas Solano, SRL.